Buuuu, enoplingos, bienvenidos a un nuevo video de NetForSpinolimits Papirris y al día número 2 del evento Bugatti Divo Bueno señores, yo sé que ustedes están aquí por algo, por una sola cosita y es ver cuál es la prueba de farmeo Pues señores, tengo la prebilla donde podemos generar más de 4000 créditos si somos suficientemente pro No como yo señores, bien pro de verdad, así que bueno, vamos a darle de una vez al inicio a este día Tenemos un PR883, muy básico de momento, que era el PR que nos pedía el día número 1 Así que bueno Papirris, la prueba de farmeo es la número 5, donde ustedes van a poder sacar más de 4000 créditos Si quieren pueden, Papirris, quedarse aquí en el video a ver qué tan cierto es Esa información yo la quiero del grupo de Whatsapp, de algunos grupos de Tailandia Toda esa información me ayudan a poderla difundir, obviamente para que ustedes puedan disfrutar de este evento Y que tengan más posibilidades de ganar el auto A ver, nos vemos allí, allá donde, allá donde nos vemos, allá donde Arrancamos de inmediato, Papirris, arrancamos Tengo Papirris 6 tiquetes, de los cuales voy a utilizar 2 de ellos, los únicos 2 que podría utilizar Para recolectar crédito, esa recolección de crédito la voy a hacer yo durante 18 horas O no, tal vez unas 20 horas yo voy a hacer esa recolección de crédito Vamos a ver si tenemos que hacer derrape, rebufo, zonas de nitro o qué Pero entonces vamos a darle espero con toda, sin miedo al éxito, Papirris Recuerden que ya en esos momentos, Papirris lindos, no se puede culminar el día número 2 aún No se puede culminar, porque vamos a tener la oportunidad de ganar créditos Y no hay que ganarlo, ¿por qué, Papirri? Si lo ganamos, mejor dicho, matense Pénganse en un tiro con un banano A ver, Sam, vaya, ¿quién me lo iba a decir? Toda la banda está aquí, claro que sí Y esta pinta... ¿Tú quién eres, Sam? ¿Qué pasa, Jackson? ¿No soportas un poco de tu petición amistosa? ¿Por qué no vuelves con Gina ahora que puede eso? Una carrera, ¿no? Vamos Vale, vamos, 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 una carrera Sin miedo al éxito Vamos, una carrera, ¿qué quiere una carrera? Vale, perfecto No olvido, Papirris, comprar buenas piezas Vale, acá tenemos ya para comprar alguna piecita Esto lo voy a mirar porque todavía no tengo conocimiento sobre qué kits se deben comprar Entonces, Papirris, si ustedes quieren obtener la información rápido, más rápido que yo ¿Qué kits deben comprar? ¿Qué pruebas deben farmear? Pueden unirse tranquilamente al grupo de WhatsApp Me pueden contactar por mi Instagram que se encuentra en la descripción del video Yo les voy a pasar el link para que se unan y disfruten con nosotros Además de eso, algunas personas, incluyéndome Jugamos lo que es Call of Duty Mobile El Network Spino Limits Algunos juegan Ashpad Otros juegan creo que Free Fire Otros Puggy Mejor dicho Papirris Únanse que el grupo es muy bueno y saludable Vale, de momento voy a enfocarme simplemente a ganar las pruebas Sin pensarlo dos veces, sin arriesgar nada Y ahí sí, la prueba 5 Vamos a demostrarles que nos podemos hacer unos 4.500 de créditos y hasta 5.000 ¿Qué tal? Uno nunca sabe Vale, perfecto Entonces no tenemos que competir ni nada, ¿no? Vale, no me interesa lo que tú me digas Yo solamente quiero ver, tener la oportunidad de ver, Papirris Anhelo muchísimo que sean por lo menos unos 5.000 créditos Que saque mi Pro Interior Y me saque unos 5k de créditos Imagínense eso Papirris, con eso me puedo superar Llegaría a más de los 100.000 créditos de venta diría yo Más de los 100.000 créditos de venta Podríamos lograr si es así Obviamente, ustedes tienen que estar superficiosos Farmeando como debe ser todo el tiempo Programen, coloquen un cronómetro o alguna alarma Para que tengan sus tiquetes cargados 5, 6, 7 Dependiendo del espacio de su tanque de tiquetes Pues para poderse despertar O que les recuerde que tienen ya sus tiquetes muy cargaditos Y que los pueden gastar Y ese Mazda está peligroso El Mazda, papi, casi me hace asustar el Mazda Casi me le cago Vale, perfecto Continuamos 1.200 momentos sin problema alguno A ver Oh, otro que se cae de la competición Las cosas se están poniendo interesantes por aquí Una pena que no podamos permitirnos competir en un... En un volcán Pero para Netflix no es imposible Para EA Pero en serio ¿Os habéis llegado a plantear? Vale, no estaría nada mal ¿Qué tal que sea una señal, una pista De que la próxima actualización de No Limits Nos traiga una... Así como... Tipo volcán Con lava Algo así bien saico, papi Bien violento Podría pasar, podría pasar Así que, bueno Vamos a ver Continuamos, continuamos señores Vamos a darle con toda Dice Atentos, gente A ver, atentos porque ¿Qué nos vas a decir, señor Rock? La carrera está despejada de Rock La carretera, perdón Shade Police Se estarán escondiendo En los estados Vale, vale, vale La gente está agresiva No crean a los policías No entiendo por qué Si son gente de bien Que solo te persiguen Para querer jugar un ratito Vale, saltitos La próxima prueba de Opelindos Va a ser nuestra prueba de oro En donde vamos a poder realizar El farmío Lo que tanto que... Uy, 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 uy Ese Jackson es peligroso Ok, papi Ay, se murió Hasta la próxima Jackson Vale, vamos, vamos Esta prueba de Opelindos La prueba número 4 Se puede sacar de 3.000 a 3.500 O tal vez un poco más Casi cerca de los 4.000 Pero bueno La prueba siguiente Es donde nos podemos sacar Más de 4K ¿Listo? Así que pendientes Y papirres Atentos Atentos a todo esto Vale 2.000 Sin meterle empeño Ni nada Nada mal A ver Uy, what the... Este es nuevo Teniente Hendrix Ahora Papirres, una trampa Powerhouse Dustower Proteged al grupo Moveos Uy, esa gente Es una galera, papi El agente Wolf Barred la zona Y arrestad a todos los que podáis Ya hemos acabado Con esta pequeña reunión Dos veces Vale Se puso Papi Se puso candente Se puso caliente En la zona Bueno Listo Viene la prueba de Volvo Apirres Farmeo No mejoren su auto Manténganse con SPR Que es 883 Manténgase full con SPR Y no ganen No ganen pruebas Apirres Salid de aquí La poli Está yendo a por todos Claro que sí La policía de Black Ridge Se relajó demasiado Con los tuyos La carrera diabólica Se ha terminado A ver Dadles prioridad A los líderes De las bandas No me importan Los daños Voy a recuperar El orden Carisco Pero no sé Si es arisco O arisca No sé si chica O chico A ver Papirris De rapper No Bien Excelente ¿Ese choque me sirve? No, no, no Ni todo No, no Esperen, esperen, esperen Pásenme Pásenme Jackson Pásame Jackson Cuando me tiene que pasar No lo hace Y cuando no Lo hace ¿Vale? No le mantengo Rebufo No le mantengo Rebufo Pero sí Derrape Vamos derrape 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 Vamos Jackson Eso es Ahora sí Rebufo Bien, bien Campeón Excelente Papirris Si ustedes ven Que van a ganar La prueba Que están a punto De ganar La Choken Choken contra el mundo No supe Cuánto crédito Tenía No, 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 no No Verga ¿Qué acabo de hacer? ¿Hemos ganado la prueba, tío? 2.900 Papirris Voy a hacer un pequeño truquillo A ver si me funciona Ya regreso Y que estamos de vuelta Papirris Casi que la cago De verdad Logré Restablecer O eliminar Cache Datos del juego Papirris Para poder Volver a repetir la prueba Afortunadamente Se puede hacer aún eso Y bueno Ahora si podemos continuar Tenemos dos tiquetes Los dos tiquetes Obviamente los voy a utilizar En esta prueba Y veremos a ver Cuánto nos sacamos Recuerden Hace un ratito Sacamos 2.900 Casi 3.000 Pues bueno Vamos a por más Ya saben Derrape Y full rebujo Papirris Posiciónense detrás De Jackson O si pueden Detrás de otro contrincante No importa de quién Pero saquen El mayor provecho De esto Ustedes son unos Crack Yo sé que ustedes Pueden lograrlo Son poderosísimos Son unos Otros No Papirris Es que Ya ven por eso Les digo Papirris No mejoren su auto No mejoren el Bugatti En este caso Voy a utilizar el Nitro Pero para poder acercarme A la Jackson Y hacer un poquito De rebujo Pero no mejoren el Bugatti No mejoren el auto Porque les da posibilidades Obviamente Aguante Bien Jackson Ahí tiene tu nalgada Les da la posibilidad De que ganen la prueba Y en este caso Pues no tenemos Que ganar prueba Esperen que yo voy Como que a pasarlo Prefiero estrellarme A no ganar prueba Vale No hice la calculación A ver Calculamos Ahora sí Tenemos un ticket adicional A ver Tenemos 31.090 Exactamente Bueno 31.000 Tenemos Tenemos 31.000 Vamos a ver Cuántos sacamos Papirris Me voy a hacer Detrás del Lambo De esta chiquilla Pero es que Este Bugatti Corre mucho Parce A ver A ver A ver Perfecto Creo que ahora sí Ahora sí Esta es buena Adiós Adiós Lo siento Perdón Vale Creo que ahora sí Me alejé demasiado Más de lo que debía Mantengo a ti Te mantengo a ti Verde Bueno Ni tan lejos Como yo Papirris Es que me voy a los extremos O la gano O es que me voy Para el culito De la carrera No papirris Esta puerta Tampoco saco Mucho Que digamos Vamos Eso es Eso es Vale Vamos a ver 31.000 Teníamos No señores A ver Cuánto me dan Vaya Nada mal 3.600 3.600 O sea Sí señores Es posible Llegar a los 4.000 Yo hice una mala carrera De verdad Hice una muy mala carrera Ustedes pueden hacerlo mejor Y obviamente Yo voy a hacerlas mejor Voy a esforzarme Para sacarme Sus 4K O más de 4K Así que papelitos A darle con todo A todo esto Depende de ustedes No olviden realizar Sus tareas diarias Que es muy importante Si van a realizar compras Vaya De nuevo Si van a realizar compras En el mercado Que sean directamente Con valor De créditos del evento Así que Papelindos Ya saben Todo esto depende de ustedes Yo sé que ustedes Son unos tesos Unos cracks Una gente poderosa Y maravilloso Master Rapirres Martes Recuerdo la última vez Que me pasó esto En la actualización pasada Pero creo que eso se pasa De un momento a otro Creo que tengo que cerrar El juego Y volver a hablar Y se me hace raro Que tenga tanta iluminación Tantos gráficos Tan cracks Así que Papelindos Esto ha sido todo Ya saben Que si les gustó El video Denme un gran like Suscríbanse Comenten Compartan Muchísimas gracias Por todo su apoyo Y nos vemos En el día número 3 Ya saben Full farmeo En la prueba 5 Del día 2 Hasta la próxima Chao chao